La luna roja, luna llena hoy, 15 de mayo, grabándoles desde Sabana de Utilazo, Naguera, Colón. Ahí para todos los amigos seguidores en las diferentes redes sociales. Les saluda siempre el servidor amigo Leonardo Ramos. Hoy en este 15 de mayo, miren que bonita está la luna. La luna roja desde Sonaguera, Colón, Honduras. Ahí para todos los amigos que siempre ven nuestros videos. Ahí está, miren que bonita se mira, que bonita la luna. Ahí está la luna, miren que bonita. Gracias, gracias por seguirnos.